¿Qué onda mi Rocía de YouTube? Los saludo aquí servido Cleo Fasarriaga. Aquí les traigo un tutorial muy bueno, facilito para todos nosotros. Estamos empezando una bonita rola por parte del grupo Frontera. Se titula No se va, aunque está pegando fuerte. Bien, en tono de Do mayor. Aquí tenemos una serie de acordes, progresiones para que adornen la canción. Bien, empieza con esta secuencia. Empezamos aquí en Fa. Luego se va a La menor. Aquí tenemos La mayor. Baja la nota de las medias hacia abajo, hacia atrás. Se convierte en un Do. Y ya con sus inversiones, aquí tenemos. Entonces empezamos Fa. La menor y Do. Ya Sol, opcional. ¿Sale? Bien. Bien, con esos tres, cuatro acordes la puedes hacer. Bien, la punta de la letra. Ya vas, también trae un adorno que es así. Es Fa, algo así rápido. Sí, y la melodía es solo algo sencillón. Puedes, ellos traen acordeón de botones, algo reforzado, que parece que es octavado, aunque lo hagan sencillo. Se escucha como así. Puedes usar tus registros para ver a cuál se le asemeja más. Sí, entonces, opcional puedes hacer así. Sí, o sencilla. Van dos veces eso, ¿sí? Entonces. Hay que practicar esta nota, es así. Dos dedos en la misma nota. Entonces, llevamos esto. Puedes así, como se te complique menos. Ok, llevamos dos partes iguales. Y después. Puede ser así, trineada o octavada. ¿Sí me explico? ¿Ok? Repito todo lo que llevamos. Después. Después. ¿Sí? Un desliz ahí. Y después otra vez se repite. Y después lo mismo. ¿Sí? Hay que escribirla y sacar tus propias conclusiones. Usa esos acordes que ya te di para que saques tu canción completa. Búscale, búscale, búscale. No está tan trabajoso. ¿Sí? Bien. Esto es algo sencillito. Es un tutorial express por parte de su compa Cleofas Arriaga. Espero te haya gustado. Practicalo. Y nos vemos enseguida tan pronto de la chanza. ¿Sí? Entonces, una pasadita ya para despedirnos. Gracias. Gracias. Gracias.